El canciller Timerman informó que Interpol consideró un desarrollo positivo al memorándum firmado entre Argentina e Irán para la investigación por el atentado a la AMIA. La presidenta aseguró que lo importante es actuar con compromiso, verdad y buena fe en referencia al acuerdo. El Papa pidió no ceder al pesimismo y buscar nuevos métodos de evangelización al mantener una audiencia con los cardenales en la Sala Clementina del Vaticano. El Ministerio de Trabajo dictó la conciliación obligatoria ante la suspensión del proyecto Potasio Río Colorado. La minera Vale deberá dejar sin efecto los despidos y medidas que tomó ante la decisión de abandonar la explotación. Trasladaron los restos de Hugo Chávez al cuartel de la montaña en Caracas luego de una misa en la Academia Militar. El INDEC informó que el Producto Bruto Interno creció durante el año pasado 1,9%, merced al impulso del consumo. En la apertura de la sexta fecha del torneo final, Tigre visita a Unión de Santa Fe y si gana, será el nuevo líder del campeonato. La vida anterior, una película de Ariel Broidman protagonizada por Elena Roger, se presentó en la novena edición del encuentro de cine argentino-europeo Pantalla Pinamar.